El pasado 5 de octubre se firmó el acta de inicio de obra, donde se hizo entrega oficial del proyecto de la maquiladora de aguacate por parte de la Gobernación de Antioquia, la Administración Municipal y el contratista, con la asistencia técnica de la Corporación Día de la Universidad de Antioquia. Y esperamos que a partir de hoy, superados los problemas que ha tenido el proyecto de varias índoles, pero sobre todo de invierno, que la construcción arranque hoy ya sin inconvenientes y esperamos en seis meses tener la planta construida. Esa es una obra que se espera realizar en seis meses, dado que es un proyecto que tiene un convenio muy importante para tener con el que tenemos con la Gobernación de Antioquia. Como tal, el municipio, para poder realizar la construcción de esta maquila, tuvo cuatro compromisos, entre ellos emitir la licencia de construcción, descapotar el terreno que por medio de una retro del municipio se están adelantando estos trabajos, ya se gestionó también con empresas públicas de ahorrado la acometida para el acueducto y con empresas públicas de Medellín para la acometida de la energía, donde ya tuvimos respuesta satisfactoria. Esperamos llevar a cabo este importante proyecto para el municipio y poderlo culminar en los tiempos establecidos que tenemos. Se da vía libre para las obras de construcción, que están pendientes de las acometidas de servicios públicos para el campamento, pero que esperan iniciar al 100% en los próximos días. Sí, va por muy buen camino, contamos con muy buena disposición de la empresa de servicios públicos de acá del municipio de Urrao, quienes nos entregarán la red provisional de agua potable y también con EPM ya estamos en el trámite para la red provisional de energía. Hay un compromiso grande desde la Secretaría de Agricultura Departamental con nuestro secretario, quien ha sido una persona que nos ha abierto las puertas completamente y nos garantiza la continuidad de los recursos para poder seguir con la construcción de nuestra planta empacadora. Esta obra implica la inversión de más de 4.600 millones en cofinanciación entre la gobernación de Antioquia y el municipio, infraestructura fundamental para el desarrollo de la agroindustria en la región.